¿Me explico? Entonces, mejor medicina contra la adversidad, se llama información y práctica. Mejor medicina contra la confusión, se llama información y conocimientos. Entonces, la clave está en que la adversidad sea tu mejor estímulo. Que no te genere temor, que no te genere duda, que no te genere preocupación, que no te genere desánimo, que no te haga negligente y que no te haga indiferente. Si ya estamos, todo va a salir mal, de por sí, ya mejor no hay que hacer nada. No. Tiene solución. Anótela ahí. La adversidad tiene solución. Tiene solución. Tú puedes romper con la adversidad. ¿Cómo se llama? Corriges qué? Tu filosofía. Corriges qué? La información que has recibido. Te cercioras de que tengas hábitos correctos, actitud correcta, imagen correcta. Seguir la estrategia adecuada. Ya hablamos ayer de estrategias y tácticas. ¿Se acuerdan? Saber que tienes la estrategia correcta con la táctica qué? Correcta. Esa es la clave. Y vas a derrotar las circunstancias, anótela ahí, por más adversas que estén. Salir de la pobreza por más extrema que ésta sea. Salir de la ignorancia por más grande que ésta sea. La clave está en seguir qué? El plan correcto. Ya nótela ahí. Cerciorate que no estás siguiendo el plan equivocado. Gastar en vez de invertir. Discoteca en vez de seminario. Televisión en vez de libro. Bebida en vez de ejercicio. Cigarrillo en vez de ejercicio. Cerciorate que no estás siguiendo qué? El plan equivocado. El plan equivocado. Porque va a afectar tu vida. Deja que la adversidad te estimule a sacar más fuerza. A leer más. A saber más. A lograr más. A invertir mejor. A hablar mejor. No porque algo te salió mal, dejes que eso te llene de miedo y ahora ya no quieras invertir, ya no lo quieras intentar. No porque alguien te dijo que no, ya no le quieras hablar a la próxima persona. Porque piensas que va a ser igual. ¿Cómo sabes? Te dijo que no, corriges. Dices, a ver, ¿qué fue lo que hice mal? Ahora lo voy a corregir. Voy a hablar con la que sigue. Me salió mal esta reunión, no importa. Voy a mejorar la que sigue. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la clave. Y derrotas finalmente a la adversidad. Es un mar, es un océano de adversidad que hay. Que te está rodeando todo el tiempo. Apenas te descuidas, toma terreno. Apenas te descuidas, se apodera de ti. Apenas te dejas de lavar los dientes, te crea una enfermedad. Apenas te descuidas gastando un poco de más, aparecen los problemas. Están ahí pendientes. Apenas tú te descuidas. Apenas como cuando tú no dejas que entre el agua. Apenas dejas una aberturita pequeñita, por ahí se filtra. Así es la adversidad. Entonces tú tienes que estar alerta siempre. Alerta siempre. ¿Verdad? Que te estimule a hablar mejor. A mejorar tu lenguaje. A que te expreses como una persona de éxito. Una persona de éxito no se debe expresar como un fracasado. Jamás. Si tú piensas en el éxito no vas a fracasar. Si piensas en el fracaso no vas a tener éxito. Es obvio. Y Jim Brown dice que todo el mundo debería estudiar obvio uno, obvio dos, obvio tres. Porque es bien obvio. Déjenme decirles que los fracasados no cambian. Siguen con los mismos errores año tras año, mes tras mes. Los mismos errores. En cambio la gente de éxito mejora todos los días. Todos los días. Cambia lo que está mal y busca la excelencia en todo. La gente de éxito. Milímetro a milímetro. La clave es el ogro. ¿Qué cosas vas a lograr? Hay muy poca diferencia entre los inválidos que no pueden moverse para hacer las cosas. ¿Verdad? Que están en una silla de ruedas. Que están totalmente paralíticos. Contra aquellos que sí se pueden mover, pero no quieren hacer nada. El resultado es el mismo. Se llama ¿qué? Falta de logros. Y tengo aquí cuatro vías a la felicidad. Eso que todo mundo busca la felicidad. Número uno se llama ¿qué? Aceptación. Porque para mí falta de logros se llama ¿qué? Infelicidad. Falta de logros se llama infelicidad. Yo no creo que aquella persona que no ha logrado nada pueda ser feliz. Es imposible. El hombre vino, fue puesto en esta tierra para lograr cosas. Lograr. Se llama, anoten ahí, progreso continuo en tiempo razonable. Que este año no estés en el mismo sitio que el año pasado. Que no llegues a gueto. Aceptación del fracaso. Aceptación de la ignorancia. Aceptación de la enfermedad. Aceptación. Si lo aceptas, te sientes bien. Vas con el padrecito y le dices, padre, me salió mal mi esposo. Te dice, acéptalo, hijo. Acéptalo. Para que seas feliz, acéptalo. ¿Y vos así cuál es la clave? Cambiar lo que cambiar se pueda, como dice la oración. Dame la capacidad para entender todo aquello que no se puede cambiar para no hacer un esfuerzo inútil. Y cambiar lo que cambiar se pueda. Déjenme decirles, la ignorancia se puede cambiar. La enfermedad se puede cambiar. La pobreza se puede cambiar. No tienes que quedarte pobre toda tu vida. La ignorancia se puede cambiar. El fracaso se puede cambiar. Eso tienes que cambiar. Tu estatura no la puedes cambiar. Tu color de piel no lo puedes cambiar. Es cierto que hay cremas que te pueden agarrar un poco, pero no lo puedes cambiar. El pelo no lo puedes cambiar. Es cierto que te lo puedes pintar unos días, pero después va a salir igual. No lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar, tienes que cambiarlo. Especialmente si es fracaso, si es pobreza, si es ignorancia, si es falta de logros. Eso sí se puede cambiar y tienes que cambiarlo. Pero, entonces, vía número uno de la felicidad se llama, ¿qué? Aceptar la pobreza. Aceptar el fracaso. Sí es cierto, estoy un fracasado. Ahora soy feliz. ¿Han oído? Gordo, pero feliz. Ignorante, pero feliz. ¿Han oído pobre, pero feliz? ¿Han oído esa? ¿Ustedes la inventaron? Dicen, soy pobre, pero así soy, ¿qué? Feliz. ¿Han oído esa? ¿Qué quiere decir? El hombre, ¿qué? Aceptó su situación. Te cortan una pierna, estás totalmente enojado, totalmente infeliz, hasta que te dicen, ¿qué? Acéptalo, ya no tienes la pierna. Ok. Ya a partir de ahí eres feliz. ¿Es posible eso? Se llama resignación a ser pobre, resignación a ser fracasado, resignación a estar falta de logros. Resignación a una casa toda destruida, resignación a una casa toda pequeña, resignación a un carro todo destruido, resignación a ingresos que se van en dos días, en tres días. Se llama resignación. ¿Puede ser feliz? Sí, sí, puede ser feliz. Claro que puede ser feliz. Número dos, en las vías a la felicidad, se llama autoengaño. El hombre no tiene, pero se autoengaña diciendo que tiene. No logra, pero se autoengaña diciendo que logra. Se autoengaña. Dice, yo soy Juan Camanei. Se autoengaña. No recibió el cheque, pero se autoengaña. Dice, sí, llegó el cheque. Vive en un mundo de fantasía. Anótenla ahí. Una vida sin logros es una vida de fantasía. Un deseo sin plan es una simple fantasía. Infantil. De voy a lograr, de voy a ir, voy a tener a los cinco años de edad. Sí, 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 sí. Ya veremos si lo logras. La clave es no dejen de soñar. No dejen de soñar. Cristo decía, vuelvan a ser como niños. Los niños no ven barreras. Para los niños todo es posible. Mami, mami, vámonos a vivir esa casa. Dice, no sabes lo que cuesta, hija. Dile a mi papi que la compre. Él tiene mucho dinero. Sí, a ti se te hace mucho. Dile que nos pase ahí. Mira, me gustó esa calberca. Vámonos para allá. ¿Cuándo nos cambiamos? Dice, ay, hija, tu papá no toma seminarios, no lee libros, no escucha cassettes. No, no creo que vayamos para allá nunca. No va a las reuniones. No pone anuncios. Ay, hijita, ya confórmate aquí con lo que tenemos para que seas feliz. Autoengaño. Si tú te autoengañas, puedes ser feliz. Puedes ser feliz. Tercera vía a la felicidad se llama indiferencia. ¿Qué me importa que no vivan las brisas? ¿Qué me importa? ¿Y qué? ¿Que no sea rico? ¿Y qué? ¿Que no tenga éxito? ¿Y qué? ¿Que no me vista bien? ¿Qué? No, a mí no me importa, hijo. Yo así estoy bien. En mi taxi gano lo que yo quiero. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Ah, ¿qué me importa? Oye, pero tu familia, mira, dale mejor nivel. No, 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 ¿qué me importa? Ellos no necesitan eso. Nosotros no necesitamos de eso. Déjenos así. Así estamos bien. ¿Será que así están bien? ¿O está etiquetando qué? Al revés. Le pone la etiqueta de bien cuando está realmente qué? Mal. Mal. Pero él no acepta que está mal porque en su sistema de valoración él piensa que está qué? Bien. La idea vale uno en la báscula del éxito, pero en su báscula de fracaso vale cien. Cien. ¿Por qué dale a mi familia lo mejor? ¿Por qué dale a mi hija los mejores colegios? No. Para mí eso, olvídate, no necesitamos de eso. Tengo satisfacciones, tengo espiritualidad, todo está bien. Increíble. Número cuatro. De las vías a la felicidad, el logro. Esa es la que yo les recomiendo. No aceptación, no autoengaño, no indiferencia. La clave está en el logro. La falta de logros causa infelicidad. Anótenle ahí. El hombre nació para lograr, para crear, para crecer, para hacer los puentes entre montañas que no hizo Dios. Para hacer barcos que vayan por el mar que no hizo Dios. Nos dejaron eso para que lo hiciéramos nosotros. Dios hizo los ojos, Dios hizo el cerebro, Dios hizo las manos. Y ahora te dejaron a ti, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a crear con eso? ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Vas a crear fortunas o vas a crear fracaso? ¿Vas a crear sabiduría o vas a crear ignorancia? Qué bueno que Dios no hizo puentes, nos los dejó, ¿qué? A nosotros. Qué bueno que Dios no hizo casas, nos los dejó, ¿qué? A nosotros, para que tú hicieras la casa como tú la quieres. que tú la pudieras diseñar y vieras una casa donde todavía no existe y veas la piscina donde todavía no está y veas la cocina donde todavía no está pero ya la viste en la mente. Veas la fortuna cuando todavía no está pero ya la viste dónde. La concediste mentalmente. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Verdad? Entonces, la clave es lograr. El fracasado solo piensa en recibir, que le den. Busca amigos, sobre todo ricos, para que le den. Que el gobierno, ¿qué? Sea socialista y qué? Y le dé. ¿Verdad? Que le den cuando necesite. En eso funda su seguridad. ¿A quién? Poderle pedir cuando necesite. ¿Han oído esa? Más vale tener amigos que dinero. ¿Para qué? Para pedirles prestado. No para invitarlos tú, sino para pedirles, ¿qué? Prestado. Cuando necesites hay que te den. ¿Verdad? Entonces el fracasado espera que le den. Espera que Dios le dé. Que la vida le dé. Y anótenla ahí. La vida no da al que necesita. La vida da al que merece. Al que sembró. Al que hace las uniones. Al que lee los libros. Al que escucha los cassettes. Ahí es donde la vida da. Si este, ahora sí merece. Entonces anótala ahí. Hazte merecedor de más cosas. El fracasado no lucha. No exige. No consigue. Porque en el camino del éxito tú tienes que arrebatar. Tú tienes que luchar por lo que quieres. Y la clave está en aprender a lograr cosas. El fracasado no aprende. Olvida fácil y rápidamente todo lo que oye en los cassettes, seminarios, entrenamientos. Por eso el recordatorio debe ser ¿qué? Continuo. 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 Por eso es tan importante los cassettes. Es como que la solución definitiva al fracaso. Por eso decía yo hace 11 años en los cassettes de mentalidad. Esta va a ser la solución ¿qué? Definitiva. Va a ser como ride, mata, fracasados. ¿Verdad? Los fracasados no ponen atención. Tienes que estar atrayendo su atención continuamente. Tienes que estarlos forzando a que lean, forzando a que aprendan, forzando a que escuchen los cassettes. Ellos no lo quieren hacer. Ellos no lo ven como importante. Ellos lo tienen en el cajón de qué? De no importante. Los fracasados no son buenos para tomar decisiones. saben ustedes que el agente de éxito toma decisiones rápidamente y si tiene que cambiarlas las cambia lentamente. En cambio, los fracasados toman decisiones lentamente y cuando tienen que cambiarlas las cambian rápidamente. es decir, tú le ofreces a un agente de éxito este negocio inmediatamente dice sí y si por alguna razón tuviera que cambiar su decisión lo hace qué? Lentamente. Lo piensa antes de decir me salgo. En cambio, un fracasado le toma tiempo decidirse decir que sí al negocio y si al grato le dicen aquí hay otro negocio inmediatamente deja este y se va otro y sigue qué? Fracasando. Fracasando. ¿Verdad? Los fracasados son buenos para criticar y matar ambiciones. Pero tienen un pavor a ser criticados. Déjenme decirles esta, anótela ahí. No le tengas miedo a las críticas. Toma las críticas así como la adversidad, como un camino al crecimiento. Las críticas te están diciendo lo que tienes que cambiar. Mejor pon atención a que te está criticando. ¿Qué qué? Que estoy muy barrigón. Gracias por decírmelo. Debe tener mucha razón. Si se nota es que debe ser cierto. Que soy muy gritón. Gracias por decírmelo. Que soy muy flojo. Gracias por decírmelo. Ay, qué bien. Y ahora ya sé lo que tengo que cambiar y lo anotas y lo anotas como si fuera un entrenamiento. ¿Verdad? Porque no sería ideal que yo estuviera con ustedes todos los días y te pudiera decir hey tú, esto es lo que tienes que corregir. Y tú esto también. Y tú esto. ¿No sería ideal? ¿Quiere ser presidente, chairman? Aquí es donde estás más. Sería ideal. Pero hay veces que viene la gente a decirte tú dices Dios mío, ayúdame por favor ¿qué tengo que cambiar? Y te manda la persona que te lo viene a decir. En forma de crítica quizá. Te dice gordo, ignorante, pobre, fracasado y tú en vez de enojarte dices ay qué bueno tú todo eso tengo que cambiar ¿qué más? Te vistes mal, poca ropa. ¿Y qué dices tú? Todo eso tengo que cambiar. Yo no le tengo miedo a las críticas qué bueno que me critiquen. Mejor. Ajá, tenía razón. Ok, lo voy a corregir. Debe ser que se está viendo ya como un exceso, ya es una alarma. Tengo que corregirlo. Sí, cierto, gracias. No dices no es cierto, no, no es cierto, no. Sí, cierto, mira yo creo que se me está pasando la mano en ese sentido. ¿Verdad? Entonces así son los fracasados. Buenos para criticar pero tienen un pavor a que los critiquen. La gente de éxito, anótenla ahí, se autocritica. Se critica a sí mismo. La gente fracasada son buenos para los pretextos. Buenos para los pretextos. Buenos para justificar las causas de por qué todo les salió mal, de por qué todo les salió al revés. Se creen sabios pero no tienen nada de dinero. Son buenos para las opiniones pesimistas. Ellos saben por qué algo no va a funcionar. Nunca saben por qué va a funcionar, pero sí saben por qué no va a funcionar. Increíble. Prometen mucho pero nunca cumplen. Prometen mucho pero nunca cumplen. no se comprometen con nada ni con ellos mismos. Ni con ellos mismos. Porque anótenla ahí, el compromiso requiere responsabilidad. El compromiso requiere responsabilidad. Yo tuve que sacrificar anoche una noche de discoteca para estar hoy listo para hacer lo que íbamos a hacer aquí el día de hoy. Pude haber ido. Me moría de ganas por ir. Pero tenía que qué? Que estar comprometido con este entrenamiento. el valor que esto tenía. Entonces es importante eso. Comprometerte. La gente fracasada no se compromete ni con nada ni con ellos mismos. Toman todo con indiferencia total. De todos modos tiene que salir bien. Y a menos que tú lo planees bien, las cosas van a salir bien. Ahora, si por alguna razón aún así planeándolo bien te sale mal, ¿qué haces? Tomas fuerza de ahí para que la próxima la hagas bien. El plan puede salir mal. El día de tu boda puede llover. El día de tu reconocimiento puede haber un temblor. Pero no dejes que eso te desanime obviamente. Los fracasados se desesperan rápido. No tienen paciencia con nada. Son muy desesperados. Muy desesperados. En cambio, la gente de éxito tiene paciencia. ¿Verdad? Y hacen cambios rápidos. Pero tienen, ¿qué? Paciencia. Aquí debes tener paciencia con tu distribuidor. Alguno les va a tomar diez años llegar al GET. No importa. No importa. Alguno les va a tomar un año llegar a supervisores. No importa. No importa. Tienes paciencia con ello. ¿Verdad? Tampoco los puedes quebrar. Ok, está bien. Tú eres de esos. Dice, ¿por qué yo voy así? Dice, no sé. La gente como tú siempre va así. ¿Por qué a mí me pasa esto? Dice, bueno, a la gente como tú siempre le pasa eso. ¿Por qué a mí me sale mal? Dice, bueno, a la gente como tú siempre le sale mal. ¿Por qué a mí se me para la gente y se me va? Bueno, a la gente como tú se le para a la gente y se le va. Así. Es normal. La gente como tú. Ahora, si eres otro tipo de persona, va a ser todo diferente en tu vida. ¿Verdad? Vamos a tomar un receso. Ya están los batidos ahí. Y entonces vamos a terminar este tema. Vamos a terminar temprano para que todo el mundo pueda ir a la playa y ver a sus hijos y todas esas cosas. ¿Verdad? Ahora, en el futuro, en el futuro, la pila, de repente como que la señal, yo creo, ¿no? Como que la señal cambia, yo creo, de repente, ¿no? ¿Verdad? Decía en el futuro, porque lo que yo voy a hacer ahora es renovar todos los que hacen los de comunicación, los de persuasión, todos. Entonces, les digo esto para que en el próximo entrenamiento, ¿verdad? Tu apariencia, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tus ideas. Si tú cambias todo eso, los cambios externos van a ser automáticos. Tus pertenencias van a empezar a cambiar. Tus ingresos van a empezar a cambiar. Tu cuenta bancaria va a empezar a cambiar. Tus amigos van a tener que ser otros. Porque si ellos no cambian, tú vas a tener que viajar con otros. A mí me encantaría haber ido con todos mis amigos de la infancia a conocer París, a conocer Disneylandia. Me hubiera encantado. Tuve que ir, ¿qué? Con otra gente. Increíble. ¿Verdad? Entonces, muy importante qué metas tienes y a dónde te vas a dirigir. Para hacerte rico, importante tener la meta de serlo. Y meta no es más que lo que tú quieres. Son sinónimos. Lo que tú quieres, lo que tú buscas, lo que tú anhelas, lo que tú esperas, son sinónimos. Es lo mismo. Meta, objetivo, propósito, es lo mismo. ¿Verdad? Hay gente que le pone el sinónimo de idea. ¿Cuál es la idea? Están diciendo ¿cuál es la meta? ¿Verdad? Meta. Éxito no es más que lograr lo que tú quieres. Eso es éxito. Lograr la meta. ¿Verdad? Entonces, meta es lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y decimos que la riqueza no es del que la necesita, la riqueza es del que la busca. Igual que la sabiduría, igual que la, que todas las cosas buenas de la vida, es de aquel que las busca. La pregunta es ¿qué buscas tú? Y no tienes que ir muy lejos para encontrar. En todos lados, más o menos, encontramos todo. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar una discoteca. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar un bar. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar una iglesia. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar una escuela. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar un hospital. normalmente donde tú estás que todo aquello que tú le necesitas dice Jim Brown, no tienes al alcance de la mano el problema es cuando no estiras la mano estando ahí no estiras la mano no tienes que ir a Estados Unidos a buscar Herbalife, está aquí me estoy explicando, no tienes que ir a ir no tienes que ir a ningún lugar a buscar la oportunidad la oportunidad donde está aquí no tienes que cambiar de ciudad tienes que cambiar tú entonces pasos a la riqueza número uno, la meta de ser qué rico deseo de ser rico anoten ahí, la riqueza es mejor que la pobreza mucho mejor ¿dónde está la diferencia? anoten ahí, en cantidad de comodidades está la diferencia en cantidad de comodidades mucha gente le llama lujos, no son lujos son comodidades es una vida más cómoda cada habitación tiene su baño no tienes que andarte peleando por entrar al baño cada habitación tiene su propio lavabo no tienes que andarte peleando por lavarte las manos se llama cómodo comodidad cada quien tiene su auto no tienes que andarte peleando por el auto ¿entienden eso? esa es la diferencia esa es la diferencia la diferencia es en comodidades le digo a los que están en Estados Unidos ellos no tenían que venirse para acá a que los discriminen y los traten mal allá podían haberse hecho ricos el problema es que ¿qué? les faltaba la información los cassettes los libros los seminarios no fueron a los seminarios corrieron por la línea sí pero no fueron a los seminarios aquí hay comodidades también aquí hay gente rica también si ellos son ricos quiere decir que aquí se puede ¿no es cierto? claro que se puede la diferencia es ¿qué dirección tomaste tú? ¿verdad? hay gente que era empleado aquí y siguió siendo empleado allá no cambió trabajaba de chofer aquí fue a trabajar de chofer allá no cambió ningún chofer es rico en Estados Unidos ninguno ningún profesor de escuela es rico en Estados Unidos los médicos sí ganan 100 mil dólares al año yo lo gano por mes no tuve que ir allá quería ir allá sí quería también era mongol también quería ir me quedé y me fue mejor cambié esa fue la clave escuché los cassettes los puse en práctica leí los libros me los sé de memoria donde tú me digas que vas te digo ah sí ya sé lo que está ahí quien se llega a ser rico lo he leído como unas 20 veces el hombre más rico de Babilonia lo he leído como unas 50 veces nos volvemos en la cumbre lo he leído como unas 20 23 veces me los sé de memoria esos libros los cassettes y Jim Rohn yo creo que los he leído unas 100 veces ya me los sé de memoria entonces ahí está la clave qué estás haciendo tú con tus días hacia dónde te estás dirigiendo esa es la clave entonces la riqueza créanme es mejor que la pobreza dónde está la diferencia en comodidades no en felicidad no porque si ese rico todavía quiere más va a estar infeliz ¿no es cierto? pero dónde está la diferencia en comodidades que va en un carro más cómodo que no se atora que no se queda tiene una casa más grande más limpia en comodidades está la diferencia ahora si tú eres feliz sin comodidades te felicito ¿está bien? yo necesito comodidades yo necesito que haya hornos que haya refrigeradores que haya congeladores que haya todo eso que haya televisiones que haya todo eso camas grandes bonitas limpias que funcione ¿sí? comodidades ahí está la diferencia es como ir en avión a ir en autobús claro que aquel puede ir feliz en el autobús pero el que va en el avión va más cómodo y llega más rápido esos son los hechos entonces nótenla ahí ¿por qué ser rico? ¿para tener qué? más comodidades por eso tienes que ser rico porque el dinero finalmente se convierte en comodidades entonces número uno la meta de ser rico número dos mentalidad empresarial ¿qué significa eso? buscar tener negocio en vez de ser empleado para los ricos un negocio es una idea que vale cien para el empleado un negocio es una idea que vale uno para fracasado el empleo vale cien un negocio es una idea que vale qué uno ahí está la diferencia busca el empleo y lo cuida con lo mejor de sí mismo yo cuido mi negocio con lo mejor de mí mismo el empleo no tiene valor jamás yo buscaría un empleo otra vez jamás 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 si este negocio quebrada por alguna razón otra vez vuelvo a comprar y a vender lo que sea y otra vez hago un negocio o una incorporación pero jamás volvería a trabajar para nadie jamás en mi vida para nadie sería empleado de nadie anótela ahí nunca estarás rico trabajando para otro nunca se llama mentalidad empresarial la clave es anótela ahí servir a muchos clientes o consumidores esa es la clave servir a muchos clientes o consumidores esa es la clave la gente que más dinero gana es la gente que sirve ¿qué? a muchos esa es la clave ¿a cuántos sirves tú? los empleados solo sirven en un patrón o a dos patrones una compañía o dos compañías los empresarios servimos ¿qué? a muchos ahí está la clave después de muchos años de estudiar muchos libros llegué a la clave dije entonces la clave está en el servir se aplica a los narcotraficantes también la gente compra la droga para satisfacer sus deseos de droga ellos simplemente les sirven ¿qué? a muchos un servicio destructivo obviamente pero finalmente ¿qué? servicio el que hizo esta computadora ¿le hizo para qué? para que le sirva al que la compre igual que nosotros nuestros productos que le sirvan al consumidor la clave es ¿qué? servir a muchos consumidores esa es la clave en el Evalife está más fácil si sabes que cada supervisor te va a dar 125 dólares simplemente ¿a cuántos quieres servir? esa es la clave muy fácil de multiplicar muy fácil de multiplicar en otros negocios es un poco difícil de multiplicar este hotel este hotel no sabe cuántas veces al año va a tener los cuartos llenos realmente no sabe puede ¿cómo se llama? tratar de adivinar un poco con lo que ha pasado en el pasado pero no puede saber si ese año realmente todo mundo va a venir a Acapulco o no no lo sabe pero en el Evalife sí sabemos ya tienes a 10 puedes tener a 15 de 15 puedes pasar a 20 de 20 puedes pasar a 30 y van subiendo tus ingresos esa es la clave gano más porque simplemente tengo que más supervisores por eso gano más no es por otra cosa que gano más tengo más supervisores en toda Latinoamérica nadie tiene un grupo de supervisores más grande que el mío esa es la diferencia no soy mejor que ellos quizá no trabajo más que ellos quizá pero tengo que más supervisores que en este negocio se traducen como resultados esa es la diferencia ustedes ya no tienen que buscar esa meta ya la tienen ya tienes que tu propio negocio ahora nada más hacer que ese negocio crezca ¿cómo crece? sirviéndole a más consumidores sirviéndole a más consumidores la clave es que consumidores por eso que bueno que haya más gente que bueno que haya más gente porque eso nos crea ¿qué? más consumidores más consumidores y todos esos consumidores tienen una larga lista de necesidades y una lista inmensa de problemas ¿qué quieren qué? solucionar porque todos queremos eso todos queremos solucionar nuestros problemas todos queremos satisfacer nuestras necesidades todos queremos cumplir con nuestras obligaciones todos queremos halagar nuestro ego todos queremos obtener recompensas todos queremos satisfacer nuestros gustos y deseos todos queremos cumplir con nuestras costumbres y nuestros hábitos todos si tú le solucionas los problemas al consumidor eso se llama servir servir satisfacer las necesidades del consumidor se llama ¿qué? servir entonces la gente busca servidores entonces la clave es ¿qué? ser un buen servidor y una mejor clave es ser mejor servidor este mes que el mes pasado ser mejor servidor este año que el año pasado no solamente ser mejor servidor sino servir a más gente porque anótela ahí tus ingresos miden tu valor como servidor tus ingresos miden tu valor como servidor hay gente que tiene todo el talento de servir bien a los consumidores y está desperdiciando ese talento en un empleo sirviendo bien a su patrón sirviendo bien a un patrón o a una compañía pero si él sacara ese talento de servicio y lo invierte en un negocio sería millonario pero él no lo sabe él no lo sabe él no lo sabe él no sabe es lo que tú crees claro que eres vendedor estás vendiendo tu tiempo y tu talento claro que lo estás haciendo por eso te pagan el problema es que tú podrías invertir ese mismo tiempo y ese mismo talento esa misma habilidad sirviendo directamente a los clientes tu patrón lo está haciendo tú le ayudas a él a servir a sus clientes esa es la diferencia aquí entonces mentalidad empresarial importante si quieres ser rico extremadamente importante siguiente punto servir a muchos consumidores muchos consumidores y casi todo tiene que ver con el servicio la actitud tiene que ver con el servicio la preparación tiene que ver con el servicio la puntualidad tiene que ver con el servicio la rapidez tiene que ver con el servicio todo tiene que ver con el servicio hasta tus ideas tienen que ver con el servicio el servicio que le das a tu cliente a tu consumidor. El servir, anótela ahí, la clave está en el servir. La clave del éxito en todas las áreas de la vida se llama servir. Servir. A Dios le tienes que servir. El esposo sirve a la esposa, la esposa sirve al esposo, el empleado sirve al patrón, el patrón sirve a los clientes. Tu carro debe servirte, tu computadora debe servirte. Servir es la clave. Si no sirve la computadora, la tiramos. Si no sirve el empleado, lo corremos. Si no sirve el esposo, lo cambiamos. Servir es la clave. Mientras sirva este hotel, ningún problema. Pero cuando ya no sirva, va a estar en problemas. Mientras tú sirvas, no importa que tengas 90 años, ningún problema. Pero cuando ya no sirvas, vas a estar en problemas. ¿Entienden? Y aunque sirva, va a ser reemplazado por lo que sirva mejor. Esta computadora sirve, pero ahora que salga una más rápida, va a ser ¿qué? Reemplazada por la más rápida. Entonces, un servidor es reemplazado por un mejor servidor. Entonces, preocúpate porque tú seas reemplazado por ti mismo, haciéndote ¿qué? Un mejor servidor. Ahí viene por qué agregué la computadora a mi negocio. Eso me hace ¿qué? Mejor servidor. Esa es la clave. Hay gente que dice, usted está pensando solamente cuánto va a ganar. No, yo solo estoy pensando qué tengo que hacer para servir mejor y eso se refleja en mis ingresos. El que gana más es porque sirve más. El que gana más es porque es mejor servidor que el que gana menos. El que tiene mejores casas, mejores carros, mejores ingresos, es porque ¿qué? Es mejor servidor que el que tiene peor casa y peor carro y peores ingresos. La clave está en el servir. ¿Qué tan bueno es para servir? La capacidad tiene que ver con el servicio. La habilidad tiene que ver con el servicio. Casi todo tiene que ver con el servicio. Notenla ahí. La fuente más grande de riqueza está en el servir. La fuente más grande de importancia, si tú quieres ser un hombre importante, está en el servir. Los discípulos le preguntaron a Jesús y ahora que tú te vayas, ¿quién va a ser el chairman aquí? Cristo les dijo, aquel que quiera ser el más grande entre ustedes, tiene que ser ¿quién? Aquel que sirva a todos los demás. Esa es la clave. Cristo lo puso bien claro. No viene a que me sirvan, viene a qué? A servir, lo puso bien claro. La traducción bíblica le llamó siervo cuando debió haberle llamado servidor. Porque cuando tú oyes la palabra siervo, piensas que es alguien manso, un cordero que vino a que lo maten. No. Siervo debería ser ¿qué? Servidor. Quizá ellos tuvieron problemas con esa palabra. Dijeron, a Jesucristo no lo podemos poner como que fue un servil, ¿no? Porque la gente tiene problemas con esa palabra, ¿verdad? Tú debes tener un trabajo digno, pero no ser un servilista que le sirve a todo el mundo. Error. Sí tienes que ser eso. Tienes que ser un buen servidor si quieres obtener lo mejor de la vida, anótale ahí. Claro. Entonces la gente ya no sabe cómo entender esa palabra. Nos lo deja más claro si le pones servidor. Un servidor de la humanidad. Vino a pagar el precio. Servidor de la humanidad. ¿Podrías tú por lo menos ser servidor de tu comunidad? Ya no de la humanidad, por lo menos de tu colonia. ¿Podrías? Por lo menos de la oficina en la que trabajas, ¿podrías tú ser el servidor de ahí? O servir a toda una ciudad. Y luego servir a todo un país. Y luego hacerlo ¿qué? En varios países. Mi organización sirve a consumidores en 16 países actualmente. La organización de Mark Hughes sirve a consumidores en 49 países actualmente. ¿Quién gana más? Ahí está la diferencia. Si tú sirves a más, ¿vas a ganar qué? Más. Ahí está la diferencia. ¿Cuánto sirves tú? A mí me hicieron esa pregunta. Dije, bueno, doy tres, cuatro anestesias por tú. No me dicen sí, pero ¿quién le paga a usted, doctor? Dije, petróleos y el seguro social. Me dice, ve, entre los dos no le pueden dar un cheque para que compre una casa en las brisas. Eso solo se logra ¿qué? Sirviendo directamente a muchos consumidores. A miles de consumidores. ¿Será usted capaz de servir a miles? Y luego millones o no. Esa es la clave. ¿Cuál es tu capacidad de servir? Es la pregunta. ¿Cuál es tu habilidad de servir? Y la segunda pregunta es, ¿podría esa habilidad ser mejorada? ¿Podría mejorar día a día? ¿Podría mejorar semana tras semana? ¿Podría mejorar mes tras mes? ¿Podría mejorar año tras año? Anótenla ahí, el comercio también es servir. Hay médicos que me han preguntado, ¿pero qué va a decir mi paciente si yo le vendo este producto? Digo, ¿sabe qué va a decir? Que usted ahora es un mejor servidor. ¿Verdad? En vez de mandarlo a que lo busque en una farmacia, si yo se lo tengo ahí, le estoy dando mejor servicio. ¿No es así? Pero debes pensar en función del servicio. Claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Esa es la clave. ¿Quién servirá mejor? ¿Aquel que tiene que ir, aquel que hace que su consumidor vaya al local a comprar la pizza o aquel que le manda la pizza a su casa? Servicio. ¿Hacer la vida cómoda a otro? ¿Servir? Esa es la clave. Servir. ¿Qué tan buen servidor eres? Ahora, hablando del área económica, hablando del área económica exclusivamente, si tú quieres mejores ingresos, tienes que ser qué? Buen servidor en el área económica. ¿Me explico? Porque hay gente que es muy buen servidor en el matrimonio, pero muy mal servidor en el área económica. Muy buen servidor en la iglesia, pero mal servidor a los consumidores. ¿Me estoy explicando? También hay gente que lo hace al revés. Es buen servidor aquí, mal servidor allá. Bueno, pues entonces aquí te ganas mucho dinero y ya te va mal. Ahora, si es al revés, bueno, vas a estar bien con el sacerdote y toda la gente y Dios, pero acá vas a estar sin dinero. Y no compensa lo uno con lo otro. ¿Verdad? Es excelente esposo, excelente hermano, excelente hijo, pero es muy mal, ¿qué? Servidor de consumidores. A su esposa las sirve bien, pero al consumidor lo sirve mal. ¿Cómo van a gastar sus ingresos? Abajo. ¿Entienden eso? Es la diferencia aquí. O gente que sirve muy bien a su consumidor, sirve muy mal a su mujer, a sus hijos. Entonces hay que estar claros aquí. Si tú buscas ingresos, tienes que servir excelentemente bien a tu consumidor, a tu cliente. Esa es la clave. Si tú lo haces bien en el área económica, vas a hacerte rico. Ya de ti depende si lo quieres extender a todas las áreas de tu vida. ¿Me explico? Que sería lo ideal. Pero si por alguna razón solamente lo hicieras aquí, es como el que solo va al gimnasio, pues va a ser mucho músculo. ¿Me estoy explicando? Porque en aquello que tú pongas inversión en servicio, por fuerza vas a tener logros, por fuerza. En el área que sea. En el área que sea. ¿Ok? Entonces, pasos a la riqueza. Número uno, el deseo de ser rico. Número dos, tener qué? Mentalidad empresarial. ¿Qué piensas tú de los negocios? Número tres, servir a muchos consumidores. Buscar la actividad en la que tú puedas servir a muchos consumidores. Tuve que dejar la anestesia porque ahí no tenía oportunidad de servir a muchos. Aquí puedo servir, ¿qué? A muchísimos más. Esa es la diferencia. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué dejaste la anestesia? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste la medicina? Bueno, porque ahí estaba limitado para servir a mucha gente. Aquí puedo servir a más, por lo tanto eso se va a reflejar en mis ingresos. ¿Entienden eso? Esa es la diferencia. Siguiente. Saber manejar el dinero. Porque si tú sirves a mucha gente, ¿vas a ganar qué? ¿Por fuerza qué? Mucho dinero. ¿Verdad? ¿Entienden la diferencia de servir? Es como si José Manuel, cuando era taxista, hubiera querido igualar en dejadas la cantidad de dinero que gana ahora en Herbalife. ¿Cuántas dejadas tendría que hacer por día? Les puedo asegurar que las 24 horas del día no le alcanzarían para hacer tantas dejadas y que pudiera igualar el ingreso de lo que gana aquí. ¿Me estoy explicando? Esa es la diferencia. Igual que yo. Por más que me pasara 24 horas al día dando anestesia, jamás podría en el tiempo de 24 horas dar tantas anestesias para igualar los ingresos que tengo aquí. ¿Entienden eso? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso, buscar la actividad en la que tú puedas servir a muchos consumidores. Por eso me cambié Herbalife. Número cuatro, saber manejar el dinero una vez que lo recibes. Porque anótela ahí. El hecho de que tú ganes mucho dinero no asegura que vas a ser rico. Es el primer paso, sí. Porque tú ganes mucho dinero, 100 mil al mes, 500 mil al mes, no asegura que vayas a ser rico. ¿Por qué? Porque bien te puedes gastar 100 mil al mes. Bien te puedes gastar 500 mil al mes. Es más, puedes ganar 500 mil y gastar 600 mil al mes. ¿Creen que se puede o creen no? Eso ya es demasiado. No hay en qué gastarlo, ¿creen? ¿Creen que no hay en qué gastarlo? Por supuesto que hay. ¿Verdad? Entonces, saber manejar el dinero. Ya se las dije, ¿el dinero para qué es? Guardar e invertir. Guardas la mayor parte, inviertes la menor parte y gastas una mínima parte. Esa es la clave. Esa es la clave. Le voy a decir qué error comete mucha gente. ¿Se acuerdan de la listita de los niveles de vida? Que el super alto es 500 mil, luego sigue 100 mil, luego sigue 50 mil. ¿Se acuerdan de eso? Ahí es donde la gente comete errores. Gente que gana 3 mil se salta al siguiente nivel donde se necesitan 5 mil. Está manteniendo un nivel de vida más caro que lo que gana. ¿Cuál es el problema? Si gana 3 mil pero se gasta 5 mil, cada mes le van a faltar, ¿qué? 2 mil. ¿Entienden eso? Gente que gana 10 mil a veces se salta al siguiente nivel que es el medio medio donde se necesitan 25 mil. Gana 10 mil pero se gasta 25 mil. ¿Cuál es el problema? Cada mes le van a faltar, ¿qué? 15 mil. Que lo va a sacar de donde pueda. Tarjetas de crédito, le va a pedir a los suegros y hasta a sus hijos le va a romper el cochinito y le va a sacar de ahí el dinero. Pero cada mes le van a faltar, ¿qué? 15 mil. ¿Qué sería lo más inteligente? Si yo gano 10 mil, vivo con un nivel en el que me gaste, ¿qué? 10 mil. Sería más inteligente. ¿Pero qué sería más sabio? Si yo gano 10 mil, me pongo a vivir en un nivel de vida que requiera cinco mil para que cada mes me sobren, ¿qué? 5 mil. Y ahora sí digo, wow, me estoy haciendo rico. ¿Entienden eso? Esa simpleza. Anótenle ahí, la riqueza es simple. El plan de hacerte rico es bien simple. El problema es cuando tú no lo sabes y no lo ejecutas como debe ser. Y ahí es donde tú puedes lograr que te sobre dinero todos los meses. De ti depende que te falte dinero todos los meses o salgas, ¿qué? Tablas todos los meses. Porque las cosas, anótenle ahí, son mucho más caras de lo que te imaginas. Mucho más caras de lo que te imaginas. ¿La clave está en qué? No gastas más allá de lo que tú mismo decides que vas a gastar. ¿La clave es qué hábito te creas? ¿Qué hábito te creas? Gastarte todo lo que recibes se hace un hábito. Guardar la mayor parte de lo que recibes se hace qué? También un hábito. Anótela ahí. La seguridad está en el guardar, en el ahorrar. Ahí está la seguridad. Come hoy, pero no te lo comas todo. Deja algo para plantar. Planta hoy, pero no lo plantes todo. Deja algo para guardar. Comparte o regala, pero no lo regales todo. No lo regales todo. Deja algo siempre para guardar. Ni prestes ni pidas prestado. No descrédito ni fíes mercancía. Hay dos tipos de esclavos. Dos tipos de esclavos. Uno son los empleados y otro son los endeudados. Dos tipos de esclavos. Los empleados trabajan para el patrón. Los endeudados trabajan para el prestamista. Ingresos. Y quizá la clave, ¿qué es? Aprende a servir. 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 Para servir mejor necesitas más conocimientos. Que leer más. Hay que escuchar más. Hay que tener más ideas. Más seguimiento. Más consejos. Mejor explicación. Mejor presentación. puntualidad. Amabilidad. Emoción. ¿Qué tal la sonrisa? ¿Tendrá que ver con el servicio? ¿Verdad? Más información. Más amistad. Primero consigues a... Primero conquistas a la persona y después conquistas al cliente. Eso es clave. Por eso tiene que leer cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Para conquistar gente. Ser más eficiente. Pensar más en tu cliente que en lo que te vas a ganar. Adelantarte a lo que él pueda necesitar. Dices, sabía que lo ibas a necesitar. Aquí está. Inmediatamente. Eso es algo que a todos nos gusta. Que nos sirvan bien. Que nos sirvan bien. Que se note que aquel se esforzó por servirnos. Tu cliente va a estar dispuesto a pagar lo que le cobres. Si se nota que trataste de darle, ¿qué? Un buen servicio. Paga con gusto. Y esta es la clave del servicio. Un cliente bien servido te va a recomendar ¿qué? A otro. Un cliente bien servido, satisfecho, te va a recomendar ¿qué? A otro. ¿A quién a qué va a ser un cliente mal servido? Te va a costar mucho dinero. Un cliente mal servido te va a costar mucho dinero. Te va a costar una fortuna. Un cliente más servido. Bien. ¿Cómo crece la riqueza? Fíjense lo que dice aquí. Pobre es aquel que no puede guardar dinero aunque quiera. No importa cuánto gane. Pobre es aquel que no puede guardar dinero aunque quiera. Entonces la riqueza se inicia cuando se puede ¿qué? Guardar. Ahí es donde se inicia la riqueza. Cuando sobra algo para guardar. Y se guarda. ¿Verdad? La riqueza crece cuando la cantidad que se puede guardar cada vez es mayor y mayor. Entonces la riqueza no es cuestión de cuánto gastas. La riqueza es cuestión de qué. De cuánto ahorras. Es la riqueza. De cuánto ahorras. Y lo inviertes en cosas que no pierden su valor. Ya les dije las cosas triviales que pierden valor. ¿Verdad? Ahora la riqueza es total cuando la cantidad que se tiene que gastar es mínima comparada con la cantidad que se guarda y se invierte. ¿Entienden eso? Ese es rico. El que después de gastarse todo lo que tiene que gastar al mes. ¿Verdad? Esa cantidad es mucho menor que la cantidad que guardó para el futuro. Ese es rico. Esa es la riqueza total. ¿Verdad? Entonces, aprende a invertir. Invertir con suficiente garantía. Inviertes lo menos y ganas lo máximo. Esa es la clave. Esa es la clave. No te dejes llevar por las ofertas. ¡Ay, que está de oferta! Por eso lo compré. Son trucos para que gastes más y gastes más. Viene enero, casi nadie gasta. Los comerciantes son inteligentes. Te ponen ofertas para que sigas gastando, sigas el tren de gasto de todos modos. Y hay gente que el gasto es como un vicio, ¿no? No puede dejar de gastar. Le das el dinero en las manos y como que le quema. No, lo tengo que gastar. Me tengo que deshacer de él. Fuera, fuera, fuera. Y termina a veces comprando cosas inservibles, ¿no? Con tal de gastar, 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 gastar. ¿Verdad? Se llama problema de ego. Problema de apariencia. El típico tarjetazo, ¿no? No tiene, pero aún así compra. Sencillo es que cada vez que termina el mes, ustedes tengan todavía suficiente dinero guardado. ¿Qué tienes que hacer? Controlar tus gastos de forma tal que vas a gastar hasta cierto límite. Después de ahí, no gastas aunque te den este hotel en 100 pesos. Es una buena oferta. No te preocupes, esas ofertas van a venir a cada rato. Hazte más rico y vas a ver que vas a obtener mejores oportunidades. Una de las cosas que tienes que resolver antes de hacerte rico, anótala ahí, es el problema del tiempo. El tiempo. Hay una buena frase que dice, tú puedes ganar más dinero pero no puedes ganar más tiempo. El tiempo es algo valioso. Todo el mundo lo tenemos a nuestra disposición. El problema es cuando tú no sabes darle el valor al tiempo, el valor que tiene. No se puede almacenar el tiempo. Se va gastando, lo quieras o no. Los días, los segunderos, el segundero va transcurriendo, lo quieras o no. ¿Verdad? Y para todos se necesita qué? Tiempo. El servir necesita tiempo. Estudiar necesita tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave? Te las tienes que ingeniar para ganar más dinero en el mismo tiempo. Por eso este sistema de multinivel es tan increíble. Es una organización que cada vez sirve a más consumidores en la misma hora. No ganas más tiempo pero ganas más, ¿qué? Consumidores servidos. ¿Verdad? ¿Verdad? Gente que no entiende esto increíblemente cómo desperdicia los días, desperdicia las horas. Sesiónense porque cada hora que transcurrió le haya sacado su máximo provecho. Que cada día que transcurrió de tu vida le sacaste el máximo provecho. Que no fue un día nada más que pasó. ¿Verdad? Ustedes hacen todo esto, cumple con todo lo básico y no hay por qué ustedes no logren todo lo que quieran lograr. Hay una frase en el libro de Zig Ziglar de cómo ganar amigos e influyendo de las personas que dice, si tú quieres lograr en esta vida todo aquello que quieras lograr, ayuda un número suficiente de personas a obtener todo lo que ellos quieren. En otras palabras, para que tú obtengas lo que quieres, ayuda a que otros consigan lo que ellos quieren. Esa es la clave. Y solo créanme, no tienen que cambiar las circunstancias. Hay gente a la que le pregunta así, ¿por qué te ha ido mal? Dice, por las circunstancias. Y culpa de las circunstancias. No son las circunstancias el problema. Anótela ahí. Lo importante no es lo que sucede. Lo importante es lo que tú haces al respecto. No es cuestión de suerte. El fracasado confía en la suerte. Piensa que la gente que se hizo rica lo hizo, ¿qué? Por suerte. No es cierto. Anótenla ahí. El éxito y la riqueza no es obra de casualidad ni de suerte. Es obra de un plan bien diseñado y bien ejecutado. En otras palabras, la riqueza es cuestión de plan. La salud es cuestión de plan. La sabiduría es cuestión de plan. ¿Qué plan estás siguiendo tú? El fracasado espera que un día como que todo cambie. En un día se levanta y ya tiene un millón de dólares en el banco. Dice, ¡ay, increíble! Siempre está esperando las fechas importantes, ¿no? El cambio del año, ahorita el cambio del milenio, ¿no? Ahora que cambie el milenio, todo va a mejorar. Voy a ir al banco, voy a meter la tarjeta y va a salir ahí que tengo tres millones de dólares. ¡Wow, increíble! O se quiere ganar la lotería sin comprar el boleto, ¿no? Algún día me la voy a sacar. O el típico, ¿no? Algún día la suerte tocará mi vida. Anótenla ahí. Si quieres tener suerte, trabaja más. Esa es la clave. Si pones más anuncios y das más reuniones, adivina qué, vas a tener qué, más suerte. La riqueza no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo. Trabajo, un plan bien ejecutado. Entre más anuncios pongo y entre más gente consigo, adivina qué, más suerte tengo. Entonces anótenla ahí, la suerte la puedes construir. La suerte la puedes buscar. La suerte la puedes encontrar. Si te pones, ¿qué? Hablar con más gente. Si te pones, ¿qué? A poner más anuncios. Si te pones, ¿qué? A dar más reuniones. Te va a llegar gente valiosa que tú dices, ¡Wow! ¿Cómo es posible que este tipo tenga tanta gente así en su organización? Dices tú, ¡Wow! Sí tiene mucha suerte. ¿Porque qué? Puso muchos anuncios y lo hizo, ¿qué? Durante muchos años. Esa es la clave. La suerte. Sí puedes tener suerte si tú la pones, si tú te pones a construirla. Hay otra frase que dice, la suerte no es más que el encuentro de la preparación con la oportunidad. La suerte no es más que el encuentro de la preparación con la oportunidad. La suerte. Entonces es la clave del crecimiento. Se llama un buen plan, más trabajo, con una buena filosofía. El plan del crecimiento. ¿Verdad? Plan, trabajo, filosofía correcta. Se llama plan correcto, más trabajo, más filosofía correcta, resultado, éxito. Ahora hay gente que tiene plan correcto, trabaja duro, pero tiene la filosofía equivocada. Gasta en vez de ahorrar. Se llama, ¿qué? Fracaso económico. Gente que gana mucho dinero, el típico albañil, ¿no? Gana mucho dinero, pero el sábado va, ¿qué? Y se lo gasta todo. ¿Han visto casos así? Y no solamente ellos, los contratistas también. Y a veces los ingenieros también. Y a veces los arquitectos también. Todos. ¿Verdad? Ganan mucho dinero, pero el sábado, ¿qué? Es el día del gasto. Y se lo gastan, ¿qué? Todo. El domingo a la mañana están sin dinero otra vez. ¿Verdad? Quizá el plan es correcto, el trabajo es duro, pero la filosofía está, ¿qué? Equivocada. Se llama, ¿qué? Pobreza segura, fracaso económico. ¿Verdad? Obviamente hay gente que tiene el plan correcto, pero no trabaja. Eso también es, ¿qué? Fracaso. Otros tienen plan equivocado más trabajo duro. También se llama, ¿qué? Fracaso. El hombre trabaja duro, pero está, ¿qué? Poniendo su mejor esfuerzo en un empleo de ingresos bajos. ¿Por qué alguien podría escoger el plan equivocado? Obviamente, número uno, ignorancia. ¿Verdad? Tiene problemas con su sistema de valoración. Muy bien. Entonces, ustedes no lo logren. No hay por qué ustedes no lleguen a la cima. La única diferencia aquí sería, ¿qué cima te pusiste tú? Porque la cima tiene el tamaño de aquel que la va a subir. Hombres grandes y más grandes. Hombres pequeños y más pequeños. Muy bien. Solo me resta agradecerles a todos ustedes su participación el día de hoy. Creo que hemos tenido un día bastante productivo. Creo que esta información les va a servir a todos. Solo espero que todos ustedes quieran invertir esta información en sus distribuidores. Ningún problema si ustedes toman toda esta información, la copian y están haciendo sus propios seminarios con ella. Esa es la clave aquí. ¿Se imaginan qué pasaría en el futuro si cada uno de ustedes diera esta información a más gente, diera estos seminarios a más gente y pudiéramos tener un impacto, como dice Jim Brown, de gente invirtiendo en otra gente y pudiéramos ir logrando como que un cambio radical en el área económica de toda la gente sería fenomenal. ¿Verdad? Sería fenomenal. Y nada más por venir aquí e invertir una mañana en tomar notas, eso hace que ustedes salgan de lo común. Ya los hace gente diferente a los demás. Porque todo esto es como una inversión de valor en tu cerebro. Ahora tu cerebro es un poco más valioso de lo que era ayer. Esto ha sido como una especie de shock eléctrico. Como un despertar. ¿Verdad? Oh, me estuvieron apedreando. Y no es cierto. Lo que pasa es que la gente que está en cierto nivel, ¿verdad? Yo no tengo que ir a un seminario a oír que tengo que escuchar cassettes que leen los libros, porque eso ya lo estoy haciendo. Me estoy explicando. Pero hay gente que está en cierto nivel de resultados que a todos ellos se les aplica la misma solución. ¿Me estoy explicando? A menos que pases de ahí, ya al rato vas a decir, ah sí, esto ya lo estoy haciendo, esto también, esto también. Ya estoy cumpliendo con todo el plan. Increíble. Ya necesito ese seminario, ¿no necesito qué? Otro tipo de seminario. Esto es lo básico. Esto es lo que todo el mundo tiene que escuchar. Esto es lo que todo el mundo tiene que poner en práctica y empezar a ver los resultados. Ya después de ahí buscarás otras habilidades. Ya después de ahí buscarás otros talentos. Ya después de ahí buscarás una lectura por aquí, otra por aquí, otro curso por aquí. En todas las áreas hay seminarios. En todas las áreas hay libros. ¿Verdad? Quiero decirles que me siento muy orgulloso de todos ustedes. Esto habla de que ustedes son la gente que quiere lograr lo máximo aquí. La gente que está dispuesta a dar la milla extra o el kilómetro extra. La gente que está dispuesta a hacer esas cositas extras que luego vienen a ser la diferencia total. ¿Verdad? Y me da gusto que esta información que traje a ustedes, todos ustedes la hayan considerado útil. ¿Verdad? Me dio gusto ver que estuvieron tomando notas. Me dio gusto ver que estuvieron pendientes. Me dio gusto ver que estuvieron transparentes. Me Nathan. Gracias.